Hola queridos amigos y amigas, acá les voy a mostrar este hermoso y espectacular hospital de muñecas barriguitas. Es muy lindo porque sus puerticas abren y cierran, es muy bonito. Abren y cierran, como podemos apreciar acá tiene su consultorio, con su silla, su escritorio, tenemos acá la habitación, con su camita, tenemos la sección de neonatos con su incubadora que se puede abrir. Voy a ver si la puedo abrir, que no se las vamos a ver así, con la incubadora y se me cae con el bebé en la cronita, con su zonajero y su tetero. El bebé es de famosa, acá original famosa, este hospital es original de la única barriguitas. Acá podemos ver que tenemos la recepción o sala de espera y acá tenemos la sala de cirugía. Acá vemos que tiene ese mueble, que tiene las jeringas, el de los oídos, las herramientas de medicina que necesita. Está totalmente funcional, en muy, muy buen estado, con todos esos accesorios. No dejes pasar tu oportunidad. Acá las puerticas de los consultorios se abren y cierran. Las puertas de acá también se abren y cierran. Y está muy lindo con todas esas miniaturas y todos esos accesorios que tienen. Acá vemos los libritos de el doctor con su lámpara. Su pantalla del computador. Viene así, tal cual, con todos estos hermosos accesorios. No te quedes con la gana de adquirirlo. ¡Chao!